Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo, esta vez te contaré cómo usar google map para localizar dónde está aparcado mi auto, antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema, así que quédate y descubre cómo hacerlo, debido a las múltiples aplicaciones que existen en la actualidad es posible realizar una gran variedad de tareas de manera más sencilla, como sabes google ofrece un sinfín de herramientas que te hacen la vida mucho más fácil, dentro de este navegador podrás encontrar google map y a través de este servicio tendrás la ventaja de localizar tu automóvil en caso de que hayas olvidado dónde lo dejaste aparcado, con este servicio no sólo tendrás este beneficio pues también te permitirá conocer cómo se encuentra el tráfico y encontrar en el mapa casi todos los sitios que deseas visitar, como te mencioné con ayuda de google map puedes encontrar tu auto, ya que actualmente es posible hacer una marca en el mapa que te muestre el lugar exacto en el que lo dejaste aparcado, para esto es necesario que sigas una serie de sencillos pasos, en primer lugar entra en google map a través de tu dispositivo móvil, una vez dentro de esta plataforma debes esperar hasta que el mapa localice el lugar donde te encuentras, cuando en el mismo aparezca un punto azul quiere decir que la búsqueda ha finalizado y debes presionar dicho punto, al hacer esto aparecerá un menú con distintas opciones, entre estas debes elegir la que dice guardar aparcamiento, de esta manera se almacenará el lugar exacto donde dejaste aparcado tu auto, en el momento en que necesites regresar al punto marcado en el mapa tienes que presionar nuevamente el punto azul y así aparecerá la ruta que debes seguir para llegar al mismo, además de esta opción google map te brinda otras alternativas relacionadas al aparcamiento de tu auto, para obtenerlas debes hacer clic sobre más información, así tendrás datos más detallados acerca de la forma de llegar al sitio señalado en el mapa, adicionalmente desde otra opción podrás cambiar el punto de aparcamiento de tu auto o compartir dicha información con algún familiar o amigo, por otro lado al usar la función notas podrás escribir ciertos datos que te ayuden a dar con el paradero de tu auto, otra función que tienes en google map es la de tomar una fotografía de tu vehículo y guardarla para encontrar el lugar donde lo aparcaste de manera mucho más sencilla, también aparecerán en tu dispositivo algunas notificaciones que te indican el sitio donde se encuentra tu auto y de esta forma concluimos, espero que haya sido de utilidad esta información, si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo, hasta luego